Las inversiones que aseguran la ampliación de la telefonía en Bayamo son ocupación de TEXA en el primer trimestre con prioridad en zonas de la periferia de la capital granmense. Diez gabinetes nuevos en la ciudad de Bayamo que abarcan la periferia de la ciudad, que es en el reparto 26 de julio y en el reparto, la segunda ampliación del reparto Siboney. Aproximadamente vamos a comercializar 2.000 nuevos servicios. Otras de las acciones han sido la reubicación y búsqueda de acomodo en el centro de la ciudad para que puedan acceder al Nautogar. Se hizo una ampliación, una inversión ahora en este 2019 para incrementar unas 800 o 850 Nautogar que ya en estos momentos se está comercializando. Como ventaja le veo primero la comunicación humana es esencial para comunicarse tanto con las personas y amigos de aquí como del mundo entero. Y la principal ventaja que le veo es la parte profesional, el crecimiento profesional que necesito en la búsqueda de información. El trabajo de la infraestructura es también prioridad para el año próximo. Se está trabajando en la parte de Rosa la Bayamesa con la ampliación de 12 gabinetes y en el reparto latinoamericano con 8 gabinetes. La telefonía en gran más avanza garantía del proceso de informatización de la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.